Muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de androa llamado iddecar ticom Vemos aquí nuestro terrenito, nuestra pista Vemos por ahí algún car Ahí vemos los corredores De aumento capacidad máxima para 3 personas Monedas tenemos 30 con lo cual no me da aquí para nada más, hay que esperar Coches, aunque tengamos a 3 en cola aquí Solo tenemos 2 coches, habría que poner algún cochecito más, digo yo Ahí van los dos a correr Y ahí marcha una personita para casa Vale, velocidad, va a acabar ya esto más rápido Me he quedado sin moneda ninguna Cars, los más, yo creo que es lo que más me urge ahora mismo Felicitaciones, vale, me dice si quieres ver un vídeo te van a doble de recompensas Y vale, más coches Capacidad de la estación Yo voy a capacity De momento tenemos 3 Ya que el caicero ya está a tope y hay 3 personas a la espera, así que Primeramente necesitamos más coches Nuevo, este es gratis Nuevo modelo 110% más de recompensas De momento tenemos esto Bueno, realmente hay aquí 2 coches, así que no sé por qué no arrancan Refit, por aquí no me dejan hacer nada Vale Ahí vamos para ir mejorándolo He subido de nivel Más monedas, 8 con un cash Ponme más coches Velocidad por 2, nos dejan ponerlo un tiempo Otra mejora más Lo que pasa es que eso sigue pasando de 3 en 3 Esto hay que ampliarlo en estación Hay que ampliarlo a 6 Tiene que haber la misma capacidad aquí al parecer que coches 3, bueno tenemos 5 coches Podemos ahora meterle uno más Por aquí, desierto Vale Felicitaciones Otra mejora por aquí arriba Y me ponen aquí un pequeño anuncio Pues nada, ahí lo cerramos Ahí obtenemos más monedillas Unas coches De momento También aquí Velocidad Para que vaya más rápido esto Luego, aquí arriba Ahí tenemos el check-in Viogemas, ajustes Esto nos haría 130 y pico Casi vemos un vídeo Yo ahora no lo voy a ver Por aquí este otro Refit Aceleración Desbloqueado De momento vamos bien Capacidad de coches y tal Estación Que voy Capacity Frecuencia en la que vienen los La gente Ahora van a venir más a menudo Aunque los coches de momento los tenemos preocupados Vamos a poner más velocidad Más ganancias Bueno, ya están ahí los coches todos Y por aquí otra mejora más Lo que pasa es que no les estoy dando a que me pongan los anuncios Sin embargo, me los está poniendo igual Por acá Refit Vale, ahora ya tenemos luz de silla Empiezan a ser un poco lentos En venir Estación Capacity Frecuencia Hay que mejorarla Vamos Vale, ya empiezan a venir bastantes Ahí salen todos Ya creo que podemos ponerle algún cochecito más Lucky Spin Le damos una vez gratis 50 gemelos Tampoco es una cosa de otro mundo Ya no me llevan aquí todos los coches Porque aquí podemos ponerle más capacidad Hasta ahí de momento Vale, otra mejora por acá Vemos como ya vamos ganando aquí Más coches Ok Peligro Ladronzuelo Por aquí Administrar Gratis Este nos lo mejora todo automáticamente Durante media hora Las mejoras que podamos hacer Durante media hora Bueno, 30 segundos Media hora sí Y otro anuncio más Otra vez Conquistar el mundo Venga, ciérrate Y nada, ya vemos que el juego tampoco tiene mucho más misterio que esto Simplemente es llenar esto No sé cuál será la capacidad máxima Si luego nos pondrá alguna pista más grande Porque esto lo llenamos en cero coma Tenemos que ir luego no van a coger Vamos a por este Más velocidad Air volume Veis aquí la estación Que puede contener a más gente Esto se puede mejorar más No voy a ver anuncios Se ha acabado ya la velocidad por dos Vemos como genera bastantes ganancias Luego que ajustes Reparar gratis Más Este Dame aquí más ganancias primeramente Tú que me das palgo Por aquí más luz Y hemos desbloqueado la estatua Bueno, los coches por lo menos Se nos lo están llevando prácticamente todos Haría falta un poco más De Bueno, esto es para la velocidad De la que vamos Debería de Aumentar la velocidad A la que viene la gente Sería estar aquí Con lo cual venimos por acá Y me aumentas esto Fit Más otro ganado Y De hecho faltaría uno aquí 3, 4, 5, 6 Vale, claro Es que este está Está todavía al 8 Hay que subir este A más Capacidad por acá Vamos a dar la vuelta Sí que hay que darme aquí Más orecios Tengo que subirle Por eso no cogían todos Ahora ya sí Estamos 10 y 10 Hay que llevarlos siempre a la par Esto se puede mejorar Más recompensillas Otro 10 y 10 Y como dijimos Eso tampoco tiene ya Mucho más misterio Ahora ya depende De la paciencia de cada uno Lo que no sé es que pasará Como dije Cuando llenemos Todo esto de Caps Vamos a ir poniendo Vamos a ir poniendo Para llegar a un punto En el que aquí no van a coger Y no vamos a tardar mucho Y bueno En principio pues Yo esto lo dejo acá Nos vemos Chavales No vamos a ir poniendo